¡Ven más, amigos! 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 ¡Ven más! 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 Tele, ¿dónde está Tele? Tele, ¿dónde está Tele? Parre, échalo, échalo. Parre, parre. Échalo, parre, échalo. Parre, parre, acéril. ¡Ay! ¡Lleva los nazos! ¡Lleva los nazos! ¡Lleva los nazos ahí, güey! ¡Llévanlo, ábrados! ¡Vamos, ábrados! ¡Llévanlo, ábrados! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Dónde está Tele! ¡Sácalo, sácalo! ¡Tele, métete, Tele! ¡Venga, el campeón! ¡Venga, el campeón!